¿Qué tienen en común Luis Miguel, el alcalde de Almoloya y tu tío incómodo? Que ellos, así como cientos de hombres más en México, enfrentan denuncias de sus exparejas por no pagar pensión alimentaria, la mínima responsabilidad exigible a quienes engendran un hijo. Aunque de lejos podría parecer un tema meramente económico, si acercamos un poco más la lupa a los casos, encontraremos varias historias en las que el poder, la venganza y las intenciones de seguir violentando a las mujeres son lo que motiva a tantos hombres a desentenderse de sus obligaciones. Sí, somos conscientes de que hay casos que suceden a la inversa, que la alienación parental existe y que hay muchos hombres que están al frente de su familia sin pareja. Pero en esta semana del 8 de marzo queremos concentrarnos en lo que le sucede a las mujeres. Seguramente conoces a una madre autónoma y tal vez fuiste uno de esos hijos e hijas con muchas mamás que te cuidaron en un hogar sin papá. De hecho, hay más de 4 millones de estas mujeres, según el Inegi, y ante una cifra tan abrumadora como esta, hay que preguntarnos, ¿dónde están esos padres? ¿Por qué no hay sanciones sociales al interior de las familias? ¿Qué pactos y estructuras los protegen? En este país de las madres autónomas y los padres ausentes, queremos dedicar este episodio a buscar respuestas sobre por qué sigue siendo tan difícil exigir el pago de pensión alimentaria a estos hombres. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior. El pasado 15 de febrero, el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió al presunto agresor sexual de una menor de edad, bajo el argumento de que la niña no pudo precisar la hora, día y lugar de la agresión. Este tribunal, con base y fundamento en lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite fallo absolutorio al señor Alejandro Martínez por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual a que se refiere el artículo 270. Como respuesta, el 27 de febrero, familiares de la niña y activistas bloquearon Periférico Norte. Victoria Figueiras, madre de la menor de edad, dijo que hubo irregularidades durante el proceso legal, como la eliminación de evidencias y dictámenes. Además, aseguró que no se realizó correctamente la cadena de guardia y custodia. Tras el bloqueo de cinco horas, Figueiras logró reunirse con autoridades del Poder Judicial del Estado de México, el cual determinó iniciar un proceso de investigación contra el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por su fallo. El caso también llegó a oídos de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, quien dijo en un comunicado, pido respetuosamente a las autoridades generar las condiciones para atender siempre a las víctimas, garantizando el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de la niñez mexiquense. Virginia Figueiras anunció que sus abogados interpondrán la apelación a la sentencia del juez. En otras noticias, ¿tenías pensado viajar a Canadá? Esto te interesa. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir del 29 de febrero a las 22.30 horas, el gobierno canadiense incrementó los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Ahora las solicitudes de autorización electrónicas, ETA, tendrán que ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense emitida en los últimos 10 años. El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá explicó que se tomó esta medida como respuesta al aumento de solicitudes de asilo realizadas por ciudadanos mexicanos que son rechazadas, retiradas o abandonadas. Añadeó que el proceso de solicitud para ciudadanos mexicanos que buscan permiso de trabajo o estudio no cambiará. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo Tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros desayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio. En la buena noticia de la semana, podríamos tener doble aguinaldo. El pasado 28 de febrero, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la reforma que propone el aumento de 15 a 30 días del pago del aguinaldo. Esta iniciativa modificaría el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien presentó esta iniciativa, afirmó que es esencial garantizar que la cantidad de dinero otorgada como aguinaldo sea justa y suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, asegurando así su dignidad y capacidad para disfrutar plenamente de los frutos de su arduo trabajo a lo largo del año. La iniciativa también tiene que ser aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos segunda y después será turnada al Pleno del Senado para su votación. Ahora sí, vamos al tema de la semana. El señor dice que no es deudor alimentario y tenemos todas las pruebas de que sí lo es. Cuando alguien ya no pagó una pensión por más de un año, por supuesto que es un deudor alimentario. Esta escena ocurre en Puebla, frente al domicilio de un aspirante político al que el Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios acusa de no pagar la pensión. En este escrache, las mujeres portan pancartas con su fotografía y un texto que dice Se Busca. Frente a ellas, los automovilistas voltean la mirada y algunos peatones se acercan a grabar con sus teléfonos. Con manifestaciones como esta y los tendederos de deudores alimentarios, las colectivas en el país actúan para exigir a estos hombres que salden las cuentas pendientes con sus hijos, bajo la consigna de que la vergüenza cambie de bando y que no sean ellas las que carguen con estigmas por maternar solas. Ante los conceptos como mamá soltera o mamá luchona, estas mujeres se reivindican como madres autónomas. Esta es una violencia económica y emocional y muy común en este país, donde hay una impunidad terrible para estos señores, es una violencia que se ha normalizado y que aparte la culpa de maternar, la culpa de haber procreado una infancia siempre es hacia nosotras, hacia las madres mal llamadas solteras. Nosotras nos reivindicamos desde nombrarnos mamás autónomas porque la soltería no tiene nada que ver con nuestra función como madres. Esta voz que escuchamos es de Diana Luz Vázquez, impulsora de la ley Sabina, que se llama así en honor a su hija, cuyo progenitor se desentendió de ella desde el embarazo. Ahí es cuando empieza primero un proceso doloroso que vengo de repetir con mi mamá, yo no tuve un papá presente, pero también con mi abuela, pero también con mis tías, yo no conocí una figura proveedora, un hombre que asumiera su responsabilidad en un hogar, ni siquiera con las mujeres más cercanas de mi familia, mis tías. Este caso nos ilustra el hecho de que los deudores alimentarios no están solo en ciertos estratos de la sociedad, es una violencia machista que se extiende en todos los ámbitos, desde Luis Miguel hasta nuestra mesa navideña de cada año. Como para mí repetir esta historia es un replanteamiento muy fuerte, porque a pesar de tener oportunidades educativas, llámese viajar al extranjero, llámese tener una maestría, llámese llegar a una edad de 30 años más o menos, mucho más consciente, pues no evitó que yo me encontrara con un hombre quien al principio dijo que iba a asumir una paternidad responsable y que al final no solamente no se apareció en el embarazo, sino que me apagó el teléfono, bloqueó su celular por más de tres años. A la periodista, abogada y youtuber Alejandra Dolores la has escuchado hablando de Taylor Swift en otros episodios de este podcast, pero su caso es también una muestra de cómo permea esta violencia en diferentes sectores de la sociedad. Su proceso legal tuvo que empezar por demostrar la paternidad del progenitor, un proceso complicado y sobre todo caro, ya que puede alcanzar los 20 mil pesos. Y es una lucha constante que tenemos las mujeres el tener que estar demostrando que nuestra verdad es una realidad, que la verdad es la verdad, aunque suene extraño. Es un proceso, la verdad, muy desgastante desde el momento en que si has perdido contacto con el progenitor, bueno, localizar dónde habita, dónde trabaja para que sea notificado y bueno, esperar que la contraparte no ponga trabas para ser notificado, presentarse y llevar a cabo un estudio de ADN que en muchas ocasiones lamentablemente sí es un proceso burocráticamente cansado, pero en lo personal también es cansado y podría decir yo hasta humillante tanto para la madre como para el menor tener que llegar al extremo legal de convencer a la otra parte de que se haga un ADN para que de ahí puedan empezar a surgir tanto derechos y también obligaciones. Para el caso de la Ciudad de México, estos son los pasos a seguir en un juicio por una deuda alimentaria. Se tiene que hacer primero un juicio inicial, que es un procedimiento oral en el cual se lleva a cabo una prueba de ADN y se certifica que efectivamente el hijo sea parte de ambas personas y con eso ya el hijo adquiere ese derecho a la identidad, a la afiliación. Posterior a eso es que se lleva a cabo ya un juicio en la vía ordinaria familiar en la cual se solicitan pues obviamente las pensiones caídas, mejor conocido como un retroactivo y obviamente pues se fija una pensión inicialmente provisional y después de una investigación de acuerdo a los ingresos y a la vida que lleva el menor o los menores es que se fija ya una pensión, digamos, permanente que se va actualizando cada año y esto puede ser de acuerdo a un monto o un porcentaje del progenitor. Y aunque puede sonar sencillo, el patriarcado está en los detalles, como los estereotipos y prejuicios que enfrentan en el Poder Judicial estas madres o la cantidad de permisos que tienen que solicitar en el trabajo para ir a las audiencias. Si nos hacen desgastarnos en procesos judiciales, pagar abogados, resistir estos procesos en busca de justicia, estamos desgastadas económicamente, emocionalmente, dejando a nuestros hijos pues a ver dónde para ver si podemos asistir a la audiencia. Maternamos, criamos y todavía nos exigen que tengamos ingresos porque si no somos las mantenidas, ¿no? En este episodio escucharemos también a Zula, madre autónoma y activista de los tendrederos de deudores alimentarios en el Estado de México. Ella nos da una idea de cuánto puede gastarse en un juicio de este tipo. A veces las mamás nos metemos en muchos líos para poder pagar, ¿no? De la última abogada, te repito que tuve, solicité unos préstamos para pagarme y digo, bueno, ya yo voy pagando de poco en poco los préstamos, son piquitos, ¿no? Me solicitó de inicio 25 mil pesos y después, para continuar el caso por la vía penal, me solicitó 40 mil y dije, pues, ¿de dónde? O sea, no, o sea, somos gente trabajadora y no alcanzamos o comemos o le pagamos. En su caso, ya existe una sentencia que obliga al progenitor de sus hijos a pagar una pensión. Sin embargo, ese no es el último paso, porque existen diferentes maneras de evadir estas obligaciones. Si el gusto nos dura de que les caen sus pensiones a mis hijos dos semanas, tres semanas, estoy exagerando, porque al caerle la notificación y al empezarle a descontar, él empieza a faltar. O sea, ya no asiste al trabajo o busca la manera de que lo liquiden. Entonces, mujeres como Zula se ven ante una disyuntiva sobre si ir o no a notificar a los juzgados que no han pagado la pensión estos señores. Pero te repito, o sea, para que tomen una denuncia es irme a perder todo un día completo de 18 a 24 horas para poder poner una denuncia vía penal de incumplimiento de pensiones, porque él reincide, reincide, reincide. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿O voy y pierdo el tiempo o mejor me pongo a trabajar y veo cómo darle y solventar los gastos de mis infancias? En este episodio también invitamos a la abogada Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, para hablar de las maneras que se han detectado para evadir el pago de alimentos, como se le llama, en el ámbito judicial. Bueno, la más conocida es precisamente que en sus trabajos renuncien y en lugar de estar bajo un régimen que tenga que ver con todas las prestaciones de ley y seguridad social, pues prefieran ser contratados o empleados a partir de honorarios o cualquier otra forma la cual no permita el rastreo de cuánto ganan o el descuento directo a sus sueldos. Lo que genera esta conducta es que no se pueda rastrear al empleador para que se solicite el descuento vía nómina, tal como debería suceder con el progenitor de los hijos de Sula. En este embrollo, las empresas y los empleadores juegan un papel fundamental al sacar a los deudores alimentarios de la nómina o pagarles en efectivo para que no les descuenten lo que determinan los jueces. Y esta ayuda que tienen, pues, básicamente parte de aspectos, pues, de prejuicios, de estereotipos en torno al conflicto de alimentos. Afortunadamente, cuando se habla de juicios de alimentos, de pago de pensión, nunca faltan estas ideas alrededor sobre cómo es posible que la mamá no trabaje o por qué el papá tiene que dar tanta pensión o es que el papá le están sacando más de la cuenta, etcétera. Por otro lado, el concepto de pensión alimentaria no debe confundirnos para centrarnos solo en los alimentos, sino en todos los gastos que rodean a la crianza de una persona. Cuando nos referimos a alimentos, nos referimos a una serie de elementos que necesita la infancia o la adolescencia para poder desarrollarse, como es el vestimenta, pagos de escuela, pagos de espacios de recreación, evidentemente, pues, también la comida. Entonces, transporte. Entonces, al momento de faltar este pago, lo que genera es que, en este caso, las madres vuelvan madres autónomas al salir a trabajar. Desde la perspectiva de Leslie Jiménez, el hecho de que nuestro país no cuente con un sistema de cuidados que se haga cargo de las infancias mientras las madres autónomas salen a trabajar puede llevar a las niñas, niños y adolescentes a otros espacios de violencia. Por ello, una deuda alimentaria tiene significados más profundos que lo económico. Entonces, es una serie de situaciones que se van presentando por no tener este cumplimiento de una obligación alimentaria que, pues, va desencadenando, pues, falta de cuidados, exposición a otras violencias, cuestionamiento de revictimización sobre las maternidades y, pues, claramente también esta percepción sobre no desarrollar otros objetivos o proyectos de vida al no contar con el sustento económico para ello. Vayamos ahora al ámbito familiar para buscar más respuestas. ¿Por qué hay más sanciones sociales, por ejemplo, contra quienes ejercen su sexualidad libremente o quienes consumen sustancias que contra los deudores alimentarios? ¿Qué elementos del machismo mexicano están en juego en estos pactos que se generan en el seno familiar? Escuchemos de nuevo a Diana Luz Vázquez. Y también estamos, pues, al mismo tiempo luchando con una sociedad también complaciente porque para que el patriarcado exista, para que estos hombres estén como si nada, es porque tienen a una madre solapadora, a un padre solapador, de que es un deudor alimentario. Además del pago de las pensiones, el movimiento que encabeza Diana Luz Vázquez va más allá para intentar cambios de paradigmas en nuestra sociedad tan llena de pactos, secretos, y tabúes. Es un problema social, es un problema coyuntural que involucra a las familias, por supuesto, y que también no nos desentendamos de cuando tenemos hijos que abandonan. Hay un compromiso sanguíneo familiar con nuestros nietos y nietas y tenemos que meternos. Es un cambio de paradigmas y a eso es a lo que nosotras le estamos ahora apostando, poniendo estos puntos en la CID porque está muy fácil desentenderse hasta de los propios hijos e hijas y nietos y nietas y ahí te ves, ¿no? Dejarle la carga a las madres. Sula nos confronta con frases que seguramente hemos escuchado decenas de veces. Las personas que alientan a estos personajes que son los deudores, los alientan a no cumplir, dicen pues ella puede sola y pues obviamente el sistema que aún es patriarcal, ¿no? De que el abandono está normalizado y esos detalles que han sido solapados por la misma sociedad a lo largo de décadas, ¿no? Creo que eso es lo que influye demasiado y ellos se convencen de que es nuestra obligación, de que nosotras debemos de poder solas con las infancias y pues las cosas no son así. Porque está muy normalizado y también tienen muy romantizada la maternidad. Para Ale Dolores es la familia el primer círculo social en solapar a los deudores, pero también es importante romper los cercos que imponen estigmas como la vergüenza dentro de las redes de amigas y amigos. En nuestro país todavía está muy arraigada la situación machista y a veces proviene incluso de mismas mujeres, tal vez de generaciones más grandes. Y en mi caso era un más o menos 50-50 que me decían, no, no lo demandes, eres lo suficientemente inteligente, guapa, autónoma para sacar a tu hija adelante. Si ya pudiste con el parto y el embarazo, que es de lo más difícil, tú vas a poder más adelante. Y otra parte sí me decía, oye, no, pues te vamos a apoyar y con todo. Digo, siempre creo que todo mi círculo social familiar me brindaron su apoyo, respaldaron mi decisión. Pero sí es una decisión un poco complicada de tomar, puesto que existe el factor, esto, ¿no? ¿Qué va a decir la sociedad de mí si soy una rogona por andar pidiendo un derecho que por ley le corresponde a mi hija? Que en el caso puede ser desde el derecho a su identidad con la filiación, el primer juicio, y posteriormente con el derecho a recibir un apoyo económico que sustente sus alimentos. Hablemos ahora de soluciones. Como dice Diana Luz Vázquez, las madres autónomas no quieren ver en la cárcel a los deudores, porque desde ahí tampoco podrían pagar lo que deben. Así que surgió la ley Sabina que impone otros candados. Se aprueba el año pasado, en marzo del 2023, una reforma en el Senado que se denomina ley Sabina, que significa crear un registro nacional de deudores alimentarios, restringirles el pasaporte, restringirles la licencia de conducir a los hombres que no paguen la punción. Para dimensionar este problema, hay que decir que en 2021 hubo un total de 6.102 expedientes ingresados por el tema de pagos alimentarios en la Ciudad de México, lo que representó un aumento de 33% en comparación con el año anterior, aún con todo y pandemia. La ley Sabina contempla la creación de un padrón de deudores alimentarios y que el certificado de no adeudo sea requisito para trámites civiles. Además, hoy también es necesario no adeudar alimentos para poder ser candidato a un cargo público luego de la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Pero el movimiento va por más. Por ejemplo, leyes que obligan a pagar la prueba de paternidad a quienes la negaron en un inicio, y otras para que no haya cambios en la custodia de los hijos mientras se está en un juicio por alimentos. Cuando tú demandas la pensión, lo que inmediatamente hacen estos señores es amenazar y decir, ah, pues ahora te voy a quitar a los hijos y voy a iniciar un proceso de guardia y custodia, de cambio de guardia y custodia. Y no, es inadmisible que jueces les estén cediendo la guardia y custodia a hombres que nunca han paternado a sus hijos, que se han desaparecido por uno, dos, tres, llámese los años que sea. Para Leslie Jiménez, imponer prisión a estos deudores no es la mejor vía, y las leyes en un futuro deberían incluir más a los empleadores. Lo ideal es apostar que las personas que no están cumpliendo con su obligación alimentaria lo hagan desde una exigencia en materia familiar, con medidas exigibles a las empresas, desde medidas administrativas, fiscales, dentro de los procedimientos, a no cargarlo en lo penal, porque ni siquiera incluso hay articulación entre autoridades. Las madres autónomas han existido desde siempre, pero hasta hoy se le están poniendo nombres a las violencias que han enfrentado. Así se lo han hecho saber a Sula durante los tendederos de deudores alimentarios. Llegan personas que ya nos invitan, que la agüita y muchachas, está muy bien, que visibilicen esto y nos cuentan sus experiencias, que no son de ahora, son experiencias, o sea, son señoras que tienen, han sido madres autónomas desde 50 años y nos comentan, nadie había abierto la boca por nosotros, nadie había gritado tan fuerte ni señalado a estos hombres y se les hizo muy fácil abandonarnos a nosotros, a los niños y seguir formando familias. Este 8 de marzo, ellas se están organizando para marchar en un contingente que también contempla las infancias. Escuchemos a Ale Dolores. No necesariamente tienes que ser madre soltera para ir a una marcha, basta con conocer a una amiga y que la puedas tal vez alentar un poco y no solamente a que inicie un proceso legal, sino a darle un reconfort social, arroparla, puesto que somos sometidas a críticas de si es que eras una cualquiera, es que no te protegiste y es que bueno, ahora no puedes que trabajar porque necesitas de que un hombre mantenga a tus hijos. No, tenemos que hacerlo por el derecho de todos y sobre todo de los niños y la invitación está abierta absolutamente a todos. Tengas o no un deudor alimenticio en tu familia. Queremos dejarte con esta última reflexión sobre arropar a las mujeres que están en procesos judiciales como este. Si eres deudor, ponte al corriente. Si eres compañero de trabajo, ofércete a cuidar, a cubrir un turno para que ella pueda ir a la audiencia. Si eres jefe, busca soluciones para que ellas vayan a tribunales y no te opongas a los descuentos que ordena el juez para ellos. Si eres amigo, acompaña. Y si eres escéptico, te toca sentarte a escuchar alguna de las miles de historias que ocurren en este que se ha convertido en el país de las madres autónomas. Estamos en la antesala de un gran cambio de paradigma. No es momento de permanecer apáticos. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. Ya iniciaron las campañas y es necesario detenernos a hablar sobre la violencia política que se está viviendo en México. El pasado 26 de febrero, los precandidatos a presidentes municipales en Marabatío, Michoacán, fueron asesinados. El morenista Miguel Ángel Zavala Reyes y el panista Armando Pérez fueron atacados a balazos en este municipio. Esta situación ha provocado que, en Michoacán, 12 precandidatos de diversos partidos se bajen de la contienda electoral por la inseguridad y violencia. Desde junio de 2023 hasta el 7 de febrero de 2024 se han registrado 50 casos de violencia electoral. De estos, 33 personas fueron asesinadas, 11 sufrieron un atentado, dos fueron amenazadas y se documentaron cuatro víctimas de desaparición, de acuerdo con la organización Laboratorio Electoral. En su informe Volar entre Balas, la organización Data Cívica explica que en México la violencia electoral es una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios. Como te contamos en episodios pasados, el Instituto Nacional Electoral busca prevenir la violencia política, por ello presentó el mecanismo de protección de candidatas y candidatos en caso de amenaza, el cual garantizará servicios de seguridad y acompañamiento. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montezioca.